Hola, buenos días, hoy vamos a hablar del libro Los años de peregrinación del chico sin color de Haruki Murakami para vuestra información, este no es el primer vídeo que hablo sobre Haruki Murakami en un vídeo anterior ya hablamos de él os dejaré por aquí arriba la etiqueta y también así mismo os dejaré otra etiqueta también por aquí arriba con una lista de reproducción con más vídeos hablando sobre libros y ahora sin más relación empecemos con este libro básicamente voy a dividir este libro, el primer punto, en un pequeño resumen del libro el segundo sería dudas y preguntas abiertas cuando entremos en este punto entenderéis por qué lo he puesto el tercer punto sería una pequeña crítica el cuarto punto sería la nota que le pongo y el cinco punto sería unas frases que aparecen en el libro y que quiero resaltar en lo que respecta al resumen de este libro básicamente este libro se podría resumir en la frase de que a veces hay que enfrentarse al pasado para poder tener un futuro el mensaje que lanza el libro o al menos el mensaje que yo he extraído y que yo he entendido es que ante un hecho que nos ha hecho daño lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a este daño ir de cara ante esta situación que nos daña y no dejarlo todo el tiempo para que se olvide y dejarlo que el tiempo lo deje todo trasladando este día al libro la trama señala que hace 16 años el personaje de este libro que se llama Chukuro fue expulsado de su grupo de amigos por un motivo que al inicio de la obra se desconoce y esto le provocó un trauma que le desembocó en una depresión y que varias veces Chukuro durante los meses siguientes a esta expulsión tenía ganas de morir Chukuro creía que dejando el trauma en el olvido y dejando pasar el tiempo sus heridas se curarían pero al final resulta que no es así la vida de Chukuro transcurre así hasta que en el momento presente que es donde transcurre la obra conoce a Sara una mujer con la que tiene un interés romántico por así decirlo y Sara le anima a hablar con sus antiguos amigos y a enfrentarse a su pasado para así poder tener un futuro con ella le anima a hablar con sus amigos también para curar sus heridas básicamente este sería el punto y ahora voy a hablar y ahora voy a hablar sobre el apartado de dudas algunas preguntas dudas que tengo y que no se responden en el libro básicamente estas dudas se responden por una parte respecto al personaje de Haida y respecto al personaje de Shiro antes que nada quizá pueda haber algún spoiler así que ya aviso avisado de spoilers los dudas son respecto a Haida y respecto al personaje de Shiro respecto al personaje de Haida este personaje aparece que cuando Chukuro está en la universidad justo después de haber sido expulso del grupo conoce a Haida que es un compañero de la universidad que conoce mientras está haciendo piscina nadando en la piscina y se hacen amigos Haida le cuenta la historia dice que Haida le cuenta una historia que supuestamente ha protagonizado a su padre supuestamente y digo supuestamente porque Shukuro cree que ha sido el mismo Haida que lo ha protagonizado básicamente sobre este punto de decir que la historia del padre y de Haida me ha gustado pero tiene muy poco que ver con la trama quítase el personaje de Haida y el personaje del padre de Haida y quítase la obra y la trama del libro no varía mucho y luego una vez que ha terminado de contarlo poco después Haida desaparece así sin más como el grupo de amigos se va sin decir nada y en el resto de la historia no vuelve a aparecer dice de otra manera Haida aparece le cuenta esta historia se hacen amigos y poco después se va sin decir nada y esto ocurre al principio de la obra y luego respecto a la pregunta de Shiro habla de que respecto al personaje de Shiro el personaje de Kuro nos dice que tenía problemas psicológicos sin embargo hay varias preguntas la primera es ¿por qué acusó a su Kuro? ¿por qué acusó a su Kuro? si en teoría eran tan amigos luego Kuro nos dice que Shiro realmente fue violada pero en la obra no nos dice quién ha sido violado quizás por pregunta abierta sería ¿quién violó a Shiro? como curiosidad también hasta nos revelan que Shiro murió todo parece indicar que asesinada y luego no nos dice quién la asesinó quizás podría haber sido interesante saber qué le ocurría a Shiro yo habría profundizado más en este personaje y luego también ¿qué le ocurría realmente a Shiro? es una pregunta que tengo aquí apuntando los apuntes y hay una básicamente que Kuro nos deja entrever que Shiro tenía problemas psicológicos como he dicho antes y también incluso señala que fruto de la violación quedó embarazada y tuvo un aborto espontáneo y luego Shiro tuvo anorexia con tal de no menstruar más y así no volver a quedarse embarazada esto de la anorexia se debe a que en algunos casos de gente que ha tirado la anorexia sobre todo la anorexia más extrema y que ha conseguido salir se ha quedado estéril así que podría ir por ahí en este punto a mí me habría gustado profundizar más en el personaje de Shiro pero bueno ahora voy a la crítica es que en general me ha gustado la nota que le pongo es un 7 de 10 y sin embargo como ya dije en el otro vídeo una de las críticas que hago a Haruki Murakami es que el protagonista en ese caso Shukuro vuelve a ser un hombre entrado en la trentena y que básicamente todas las novelas que yo he leído sobre Haruki siempre están protagonizadas por un hombre que está en la trentena esto no significa que esté mal en sí mismo sino que simplemente yo me gustaría leer un libro de Haruki con un protagonista que no sea un hombre en la trentena puede ser un hombre de otra edad o una mujer ¿por qué no? y ya para último me gustaría leer unas frases que tengo aquí apuntado una habla sobre los celos y me gustaría que independientemente de lo que opina yo aquí sobre los celos me gustaría para que reflexionaras y me gustaría leerla para vosotros dice que los celos son la prisión más desesperanzadora del mundo porque es una prisión en la que el preso se confina a sí mismo nadie lo mete a la fuerza uno entra por voluntad propia cierra con llave desde dentro y lanza la llave por entre los barrotes y nadie en el mundo sabe que está ahí recluido naturalmente si se decidiera salir podría hacerlo porque la presión está en su interior pero no se decide su corazón se ha vuelto duro como un muro de piedra esta es la jefe de los celos y luego otra frase que me gustaría leer del libro trata sobre lo que significa pensar libremente según Haruki y dice que pensar libremente significa también distanciarse del cuerpo salir de esa jaula que te limita romper las cadenas y simplemente darle alas a la mente proporcionarle a las ideas una vida natural ahí es donde radica el núcleo de la libertad de pensamiento según como lo mires no es tan complicado mucha gente lo hace sin darse cuenta cuando a una ocasión lo requiere para poder mantener la cordura y después de esta frase yo que dejaría el vídeo recordad este libro es los años de peregrinación del trico sin color de Haruki Murakami nos vemos al próximo vídeo chao